Realmente no es fácil ser libre en esta sociedad, sobre todo cuando no te permiten ser. El propio acto de ser es una lucha de disidente resistencia política constante. Mi nombre es Sheeth, mi pronombre es Shelle, tengo 26 años, soy de Jaliza y existo fuera de esa lógica binarista que dictamina que solo hay dos géneros. Soy una persona trans no binaria. Mi llamo Leonardo, preferisco i pronomi maschili, ho 26 años y vivo a Mestre, comune de Venezuela. Mi nombre es Juan José Sepúlveda, vengo de Colombia y el pronombre que me gusta con el que me identifican es con el pronombre masculino. Mi llamo Samuel, soy de Brescia y la mi identidad de género es uomo. Mi nombre es Indaco, mi nombre yo me he elegido. Utilizo ambos, en el sentido que a mí me gustaría ser un neutro, siendo una persona no binarista, pero no existe el neutro en el italiano, entonces yo uso sia el masculino que el femenino. Hola, soy Francesco y estoy a un mes de testosterona. En Italia, ya de más de un año, hay una carenza de Testoviron, que es el inyección, el farmaco de inyección principal, que de solito los niños trans prenden. No se sabe bien por qué, se han hecho algunas hipóteses, pero no se han sido claras, entonces no se sabe cómo es. Pero no es más disponible. Por lo que cada uno ha buscado una solución alternativa. Ahora voy a poner mi testo a sero. Oh, qué cari. ¿Por qué te lo meto yo ahora voy? Molti hanno fatto ricorso al Tostrex, que es un gel, solo que oltre ad avere dei costi diversos, porque el Tostrex costa más o menos 50 euros a bocceta, entonces un mes, más o menos 50 euros, mientras el Sustanon del Testoviron estamos alrededor de 10 euros, entonces, 5 veces menos. Pero el hecho que todos los niños trans se han hecho recorso al Tostrex y al Sustanon, ha hecho sí que el Sustanon y el Tostrex, en dos momentos diferentes, se esaurirse a la loro vuelta. Por lo que, por lo que, hay muchas dificultades, en el sentido que las personas han tenido que cambiar también dos o tres veces el tratamiento hormonale, a seconda del farmaco disponible. Hola, soy Francesco y hoy tengo 9 meses de Testosterone. Hola, soy Sheet y hoy tengo 10 meses de Testosterone. En este periodo con el COVID-19, lo único que me preocupa es si me quedan y me demanden la autosertificación. Y yo, por lo menos, puedo presentar los documentos femeninos, quizás cada vez la barba o que me hacen problemas. No, 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 no. el nombre no es lo mismo, que es la única cosa. Prima que suceda toda esta historia de los arrestos domiciliarios en el que estamos, yo trabajaba con los mensajes y entonces yo he un reporte muy físico con las personas. Yo he tenido que hacer los pasos indietro, o sea, a nivel de mi independencia, del modo de vivir. Yo he tenido que cerrar todo de nuevo, porque con este COVID se ha cerrado todo. Yo he tenido que cerrar todo, entonces ahora no sé cuándo conseguiré tener un reunión y hacer los varios exámenes que debería hacer, para luego iniciar la terapia. Es decir, esto. Entonces, para nosotros es más difícil psicólogicamente. Algo positivo que me parece que está dejando esta pandemia es que está volviendo mucho más humana a las personas. Esta pandemia nos mostró lo frágiles que podemos ser. No estamos solos, que no podemos solos, que tenemos que ser entre todos. Porque somos todos trabajando, podemos salir adelante todos. Diálogo entre cuerpo y yo cuando me detuve observando una grieta en el techo. Nos separa un espejo, nos mide la percepción. Muchas veces nos susurramos en los rincones de nuestros pliegues. Son susurros que duran años. Hablan a través de ti, desde que nacimos. Hablan por ti. Nos gusta ahogar las interferencias. Hace tiempo que dejamos de dormir en camas. Ahora ya no dormimos. Aprendimos a no hacerlo. Me gusta cuando exploramos los límites de plástico. Aunque a veces los horizontes de tu construcción textual nos impiden respirar. Confieso que a menudo desdibujo tu corporalidad. También despego la piel intentando dejar de ser solo tú. Jugamos en los bordes a dejar de ser. Nos repetimos que siempre habrá un último vacío. Pero sabemos que nos han mutilado. Nos reescriben una y otra vez con tanta brutalidad. Que te vuelves espacio minúsculo. Nunca nos engañamos. Los otros escupen cadenas de letras. Todavía no escuchan. Nunca han querido hacerlo. Tienen miedo. A veces me das miedo tú también. A veces me doy miedo. Pero en realidad sé que no es a ti. Son las bocas de humo las que hacen que nos odiemos. Siempre te pregunto por qué. Por qué nos han dividido hasta volverte cárcel y yo tu prisionere. Nunca te preguntaron. Nunca nos dejaron ser. Lapidan nuestros contornos. Torturan nuestra respiración. Todavía estamos en guerra. En guerra contra el papel. Contra el ciego pasado sin pestañas. Tú y yo deshacemos su lengua de hierro. Tú y yo ejecutamos los actos no escritos. Saltamos sobre los tejados de pólvora. Destruimos la sombra entumecida. Empuñamos nuestra tinta. Destrozamos los días que tienen espacio. Nos abrazamos en la gota que se desliza por mi pierna. Recorremos, corremos y nos corremos. Sabemos engendrar libertad. Nuestra expresión es el veneno de su diálogo. Sabemos pintar espacio sin suelo. No utilizamos armas. Disparamos con balas de desconcierto. La acción descompone su discurso. Hemos aprendido a detonar el silencio. Son interrogantes que desvisten. Son eco que desintegra su dictadura. Solo tú y yo podemos crearnos. Jamás nos retratará la mano del tiempo. La historia nunca ha sido nuestro espejo. ¡Gracias!